Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Una de ellas se encuentra en México, en el Panteón Francés, junto a los restos de la madre y la abuela del Príncipe de la Canción. La otra parte permanece en poder de Sara Salazar y su hija Sarita Sosa, quien asegura que aún no han decidido si les conservarán en su hogar o buscarán un lugar fijo para su descanso. Sin embargo, al ser cuestionada sobre si tiene algún arrepentimiento por cómo se dieron las cosas, Sarita Sosa reveló en una breve entrevista que ella simplemente habría hecho la voluntad de su padre y de su madre, en lo referente a cómo se dio todo el proceso con los restos, funeral y homenaje. Yo lo que hice fue la voluntad de mi papá y de mi mamá, insistió Sarita ante las cámaras. Por ahora, se espera que la familia y que particularmente los hijos de José José, José Joel, Marisol, además de Sarita Sosa y Sara Salazar, viuda del Príncipe de la Canción, procedan con la lectura y ejecución del testamento si es que éste se realizó. De no haber tal documento legal, podría desatarse una batalla más por los bienes de José José y las regalías de sus temas musicales. Cabe mencionar que según José Elías Moreno, presidente de la Asociación Nacional de Intérpretes, hay una carta sellada y firmada por el mismo intérprete, donde estipula quién se quedará con los derechos y se abrirá cuando los hijos lo pidan. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir las noticias más recientes de tus artistas favoritos.